Y qué placer recibir en Día a Día a la actriz Adriana Dorre, ¿y saben por qué? Porque justamente el próximo 6 de julio se despide de la hora Frida Kahlo Vive la Vida, que esto se lleva a cabo en la sala Hugo Balso, y es un gusto conversar esta tarde con ella una vez más en este programa. Adriana, bienvenida y gracias por estar. Muchas gracias a ustedes, Rosario, Julio, un placer estar con ustedes y con la audiencia. Qué lindo, aparte que no es fan porque mira el programa, entonces... Sí, sí, sí. Y aparte me divierto mucho cuando vienen amigos en común, como en el día de ayer, que estuvo muy divertido. Con Alejandro Martínez, con todo el cine. Ahora por favor que no se la pierda la audiencia, de verdad, todo lo que dijeron ayer es verdad, doy fe, estuve en el estreno, maravillosa obra, no molestan en el tinglado. Totalmente, mira, ella habla con mucho amor de sus colegas, pero vamos a hablar también... Muy generosa, muy generosa. Sí, claro que sí, de Frida Kahlo, una historia de una mujer totalmente apasionante y cautivante desde todo punto de vista, vive la vida. Para quienes no conocen, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que cuenta esta obra? Bueno, esta es una obra de Humberto Robles, un autor contemporáneo mexicano, que estrenamos el 21 de mayo del 2005 en el Teatro de la Candela. Y desde allí, bueno, recorrimos todo el país, ahora hasta los escuchaba el informe de Cerro Largo, es el único departamento que no hemos sido y que vamos ahora, el cierre en el interior va a ser en Cerro Largo. ¡Ay, qué bárbaro! Y justamente estaba escuchándolo, así digo, ya lo voy a decir. Y bueno, decidimos despedirnos con el director, con Gerardo Bugarín, que hace muchos años que venimos andando juntos. Y es una obra que nos dio tanta satisfacción que merece irse como se va. Nosotros bien, en pie, en un momento profesional que también hay que ir haciendo cierres de ciclos para que otras cosas empiecen a surgir. Y creemos que está buenísimo poder hacerlo. La obra te hace, si no conoces a Fría, porque puede pasar, o que conozcas que es o solamente pintora, o solamente el dolor, la identifiques con el dolor por su discapacidad, va mucho más. La obra de Humberto tiene esa cuestión maravillosa que si no la conoces, te vas conociendo a Fría y te vas amándola. Así que esa es la invitación. O sea, que hace 17, 18 años que la estás haciendo. 17 años. Yo cuando venía para acá trataba de recordar, y yo creo que la vi en el año 2011, 2012, y sacaba la cuenta y dije, no, debo estar equivocado, no puede ser tanto tiempo. Es impresionante, y lo que nos está pasando... En la candela la vi, me acuerdo, en la candela. Bueno, entonces, viste, nada, recién, recién, que aparte teníamos todas las dudas del mundo. Sí, imagínate. Porque hoy en día es mucho más común ver unipersonales, todo el tema del stand-up también. Claro, o sea, hoy... Es más común, claro. Mucho más común. Sí. En aquel momento, realmente... Qué desafío. Siempre es un santo al vacío estar en un escenario, pero teníamos mucho, mucho como incertidumbre, qué iba a pasar. Porque además, físicamente, yo no tenía nada que me colaborara mucho. Nada, claro, con Frida, claro. Ni la tez, ni los ojos, ni la altura. O sea, había mucha cosa que transformar y que buscar. Pero se trabajó muchísimo, se hizo muchísimo trabajo también de investigación y de campo, porque cuando se representa un personaje que vivió, hay que ser hiperrespetuoso de eso. En los que son de ficción, nosotros, los actores, nos hacemos la propia historia, ¿no? Exacto. Para llevarlo adelante. Pero acá hubo que realmente dejar algunas cosas bien en claro desde el día uno. Y, bueno, llenitos de agradecimientos. No podemos más de agradecer de todos estos años el amor que hemos recibido del público y de nuestros propios colegas también, por supuesto. Es que la verdad que es una bendición, creo, para un actor tener una obra que, en definitiva, te termina caracterizando. ¿Me explico? Porque creo que todos vamos a recordar cuando nombremos a Adriana dos Reyes. Ah, es la que hacía Frida. Claro. Eso te queda. Y eso, la verdad, yo imagino que algunos actores se quieren como sacar esa mochila también, pero a uno como espectador le encanta. A mí no me molesta para nada y que me sigan recordando. Como dice el dicho, que hablen siempre. Claro. Pero que hablen. Que hablen. Se está escuchando decir eso también. No sé a quién desde acá. Este no. A ver, el tema pasa también porque son ciclos internos, son ciclos personales, ciclos en la profesión y en la vida también. Y que si uno tiene la oportunidad de cerrarlos, como lo estamos cerrando ahora con esta fiesta, hay que hacerlo así. Sí. Te quiero preguntar, Adriana, ¿qué significó para ti? Para Adriana, justamente, encarnar un personaje con tanta intensidad, ¿no? Porque durante tantos años, además, sostener un personaje que es fuerte, de visualizar en todo sentido, porque, bueno, sabemos la vida, habían mencionado todo lo que vivió, que muchas cosas asociadas a una tragedia constante de vida, el amor frustrado, demás. Y un personaje, perdón, y un personaje vivo. Exacto. O sea, es alguien que más o menos, de una forma u otra, todos conocemos. Entonces, no tenés un gran margen para, no es un personaje de ficción. Es un personaje vivo. Va, vivo no, en realidad no está vivo, pero es un personaje que existió. No, que existió. Pero ahora está mucho más vivo que cuando la estrenamos. Ahora hay una fredomanía total. Hay total. Pero hasta en los termos, en los termos hay pegacias. En los termos, en los termos hay pegacias. No, claro que no. Y ahora sí, y me parece bárbaro, y me parece también, están en los antiprincesas, está la historia de Frida, también contaba para que los niños también, los niños en las escuelas se están integrando. Nosotros hemos ido, no hacer la obra, pero sí les he llevado en el vestuario todo, y que jueguen y contarles historia y que me pregunten. Y también esa cuestión que tenemos nosotros de lo que nos da la vida accidentalmente y también lo que elegimos, ¿no? Y ella eligió vivir de determinada manera. Tal cual. Y para mí, en lo personal, fue un honor. Es, lo sigue siendo, y lo va a ser siempre, durante toda mi carrera, haber podido tener la posibilidad de llevar a escena a este personal. ¿Y descubriste algo nuevo de Frida, Calo? Porque viste que uno más o menos conoce los problemas de salud de ella, su matrimonio con Diego Rivera. Pero, ¿descubriste algo nuevo de ella? La obra, a partir de la obra, ¿no? De la lectura. ¿Viste, ay, mirá, esto le pasaba a Frida, Calo, o esto, que no lo supieras? Sí, en realidad descubrís todo el tiempo y descubrís, la obra también nos habla mucho de sabores, de gustos, de, a ella era amante de la cocina, le encantaban las fiestas, recibir gente, cocinaba mucho. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ir, yo tuve oportunidad de ir a México, invitado por el Instituto de la Mujer de Oaxaca en el 2006, que vieron la obra acá y me llevaron, porque no podían creer que nunca había ido a México. Y después tuve, por pasar de la vida, por otros temas, viví en México. Mira. Entonces ahí era como que cuando volvía a hacerlo acá, nunca más fue igual. Perdón, por supuesto, tú estuviste en Casa Azul, que era la casa de Frida. Ah, está. La cocina, ahora que dijiste eso. La cocina era una maravilla de la casa. Impresioné la cocina, porque fue el lugar donde yo la encontré, porque buscando en la casa dónde estaba, ¿no? Claro. Dónde me identificé, dónde estaba. Y fue en la cocina. O sea, no la identifiqué con el dolor, no la identifiqué en la cama, con el espejo, donde ella se autorretrataba. Sí, es muy impresionante eso de ver. Sí, está todo, está todo. Entonces es como que te da un poco... Pero la cocina es una maravilla de la casa. Pero son esas elecciones, ¿no? Como decíamos, porque lo que le toca fortuitamente, ¿no? El destino, el accidente en el tramviento y también la elección de ella al elegir un hombre como Diego Rivera para compartir la vida. Totalmente. Otro accidente más en su vida. A todos nos pasa y todos vivimos, ¿no? Sí, sí, sí. Vivimos así, con lo que nos toca la vida en suerte y con las elecciones que hacemos, sin duda. Y ahí hay un detalle nada menor en la obra, ¿sabes, Rosario? Que ella habla mexicano. Yo cuando la vi, dije, ¿qué riesgo? ¿Qué riesgo que tomó? Y sale bárbaro, por otra parte. Muchas gracias. Porque podés hacer de Fría Calo hablando como nosotros, como rioplatense, que nosotros vamos a ver, como espectador, vamos a ver a Fría Calo. Habla de la doctrina. Y sin embargo, Adriana, sí, habla mexicano. Eso fue un desafío. Total. Y en realidad fue algo que llegó y ahí dije, bueno, ok, estoy elegida para contar esta historia, aunque suene un poco loco a la audiencia. No, no estamos. O sea, por el contrario, los actores, por el contrario, lo que la gente piensa somos los más cuerdos, porque hacer de otra persona, hacer otras vidas, ponerte en otras almas, llevar adelante la vida de otra gente, hay que tener una cordura especial. Es todo lo contrario a lo que en general se piensa de nuestra profesión. y cuando, si vos me pedís ahora que yo te hable en mexicano, yo no lo puedo hacer. Claro. Porque para mí es parte del respeto a que uno es Frida arriba del escenario y no abajo del escenario. igual, como esa confusión que siempre se nos da. ¿Te costó mucho trabajar en ese personaje allá por el 2007 cuando comenzaba? Sí, sí, costó, costó mucho porque también eso que te decía del trabajo de campo, de seguir mucha gente que tuviera la renguera de la misma pierna de Frida, no tenemos nosotros, en nuestra puesta, no tenemos un zapato que está torcido, no, se tuerce el pie y el zapato está gastadito. Y yo siempre dije que cuando ese zapato se rompiera ya no lo hacíamos más. Y entonces como se está por romper... No te puedo creer. Sí, es así. Entonces elegimos y tuvimos la suerte, nuestra productora Andrea Silva, de tener la posibilidad de hacerla el 6 de julio, que es el día del cumpleaños de Frida. Qué maravilloso. Dijimos, ya está, es esto. Y en la sala hubo balso, que es una maravilla. Igual, en todos lugares. Estuvimos en lugares... La función que hicimos antes que esta la hicimos en una cancha de básquetbol en el liceo, creo que es 47, en Camino Maldonado y Livia, llenita de alumnos a luz de cancha de básquetbol, con un frío, un modelo importante y lo disfrutamos muchísimo. ¿Cómo se animan a hacer esas cosas los actores, a actuar en cualquier lado? Cualquier lado, ellos ven el escenario y ahí hacen. Es como tiene que ser, porque además también hay que darle siempre. Nosotros tenemos que ir y por eso es importantísimo las políticas culturales que hay para llegar a los barrios, para salir, porque no todo el mundo puede acceder a ir al teatro. Y entonces nosotros tenemos la obligación de ir a los barrios, de ir al interior, a todos lados. Frida ha llegado a pueblitos. El pueblito más original fue Villa Soriano, porque es tan chiquito que la iglesia queda dentro de la plaza, ¿no? O sea, la iglesia está en la plaza. Entonces, hasta ahí llegamos. Y eso fue parte también de las políticas culturales, de la Intendencia de Montevideo, de las Intendencias de otros departamentos, del Ministerio de Educación y Cultura, en su momento, cuando los primeros fondos concursables que fueron en el 2010, creo, la primera edición, hicimos del Río Negro para abajo, nos fuimos a recorrer todo después, nos volvimos a presentar. Nada, mucha historia, mucha vida, mucho para agradecer, y mencionando a Humberto Robles, el autor, al director Gerardo Bugarín, a la productora Andrea Silva, mencionamos a todos los técnicos que han estado todos estos años. Me imagino la cantidad que deben haber pasado. Y el reino de un equipo de trabajo. Sí, sin duda, sin duda, solo agradecer y agradecer y agradecer a todos. Y hacemos nosotros la devolución agradeciéndote por haber estado en este programa. Por favor, es una obra imperdible que se está despidiendo. Todo esto que acaba de obnubilarnos a través del relato, Adriana, ustedes también merecen verlo justamente en la sala Hugo Balzo y disfrutarlo. Además, que va a ser el 6 de julio. ¿En qué horario, Adriana? A las 20 horas. A las 20 horas. Ah, bien, linda, linda hora aparte para el invierno. Y como ella siempre hace trampitas, como Frida siempre, porque nosotros estamos como un poco preocupados por tomar la decisión de bajar la obra y que nos haga alguna trampita, ¿no? Y nos hizo porque un grupo de padres de la escuela de la experimental de Malvin, nos llamó para hacer para recolectar fondos para sus chicos para el paseo. de la escuela. Entonces, este domingo, previo a la despedida, pasado mañana, vamos a estar en la experimental de Malvin. a las 19 horas con esos padres y con esos niños. Fantástico. O sea que siempre había como alguna cosita más. Un regalito ahí sobre el final. Simplemente fantástico. Bueno, Adriana, ha sido un gusto, gracias por brindarnos tu relato de esta obra magnífica. por dar espacio porque nombramos a los compañeros del Ticlado, pero acá viene todo el mundo, tienen una producción divina que siempre, como dicen los chiquilines, eso de que te clavo el visto, ¿no? Es como rara esa posición, ¿no? No, acá no pasa. Pero acá no pasa y es una maravilla y aplaudo porque todos son siempre. Muchas gracias. Nos reciben con un amor impresionante. Cuánto es lo que he querido recibirlos, además. Ha sido un placer. Gracias. Bueno, mucha suerte, por supuesto, éxitos, mucho amar porque la vas a tener y tal vez te veamos en algún otro proyecto. Sin duda. Así que te venís acá. Ya estamos. Ya estamos. Monólogo seguro que no. Ya está. Monólogo no. No, no, monólogo, no. No alcanza la vida. No cuentes cuando vayas a estrenar ese proyecto te venís. Pero divina. Recordemos un detalle nada más, la sala Hugo Balsos en el Sodre. Es la sala de abajo. Donde usted va a ver el balé, abajo. La sala que está abajo en el Sodre, en el Auditorio Sodre. A las 20 horas el próximo 6 de julio. Frida Kahlo vive la vida. Mira, con ese título imperdible te hacemos la invitación. Y nosotros hacemos una pausa y ya seguimos disfrutando la tarde juntos, junto a vos.